Música Música ¡Buyán! ¡Defiérdenlo! ¡Defiérdenlo! ¡Buyán! Música ¡Ok! ¡Ok! Ok ¡Eres tú, Ale! Después de un coñazo de años que yo estaba pescando en la Guaira antes de irme de Venezuela, yo les voy a contar la historia real del cubano. Mira ahí, cubano. Pues escucha, tío. Saludos para los raperos españoles que dicen, mira. Yo también tengo una muletilla y también puedo decir, mira. Pero, ¿sabes qué? Mira, no, mírame o lúcame. Como quieras hacerlo, sabes que yo estoy aquí. Vi de nuevo en el escenario, demostrando que está lento el barrio, sigue siendo el de los más ordinarios. No estoy detrás de un escritorio, nunca me fumo un porro, por eso nunca escuché ni Tupac ni Notorio. Yo no vengo desde los tiempos de Wisin y Yandel. Tranquilo que me españa, yo también tengo mi pasaporte. No vengo ni del tiempo de Vico, mucho después, y el tiempo de la corte. Saludos para el gato y también para la familia. Haremos lo que quiera. Esto es más mafia que la propia de Sicilia. Vigilia, mijo. Para que vean cómo es la vaina aquí en el encuentro con el Vigabana. Ya son coñazos de años que me fui aquí. Cuando nosotros estábamos jodiendo aquí no había nada. Míralo ahí. Tú sabes, mira, yo decía 127, yo ni sabía en inglés, ni sé ahorita mucho menos, pero ellos mismos me dijeron, Vigabana, la parte así, es un man 87, 187, así no, un grupo de la ciudad del terror, mucho antes de lo que pasó en La Guaira y siguen siendo las mismas personas, el mismo corazón, la misma unión de los tiempos de Lacho, de otro que por allá no están desde el distrito de Miami y toda esa gente de La Guaira, La Guaira en pinta, La Guaira es buenísimo, La Guaira donde reímos, guarapiamos, estuvimos en la solé, los tambores, vallá, recuerdo de La Guaira, tengo muchísimo y ¿sabes qué? Lo mejor, lo mejor, La Guaira. Me rajado, mira, nosotros veníamos de un sistema más hostil, ahora estamos aquí donde la gente malandraca con un pequeño en la mano, dos y tres piadasas que llegué a bandera, ahora, la gente malandraca con un pequeño en la mano, esto es una gina violenta, brujo. Vamos a vacilarse en Miami, en Canadá, en Florida, donde tú quieras, este video va a internacional. Oye, esto es así, mira, una persona que ha apoyado muchísimo a los latinos, este es Gato Family, y ya tú sabes, vamos a vacilarnos al otro grupo. Venga. Vamos para allá. Esto es Rap Latinofe, El Gato Grava, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Las Palmas, nos vemos con mi sur. ¡Aaah, chao! Ok. Ok. Ok, soy un lerdo, soy un flacuchento, no sé de un coñazo, siento miedo, corro cuando puedo, no quiero ser valiente Soy cursi, lloro de tristeza, no quiero ser un macho, porque el machismo no es la herencia que dejaré en mis descendientes No me quedan dudas, lenguaje seudo malandro, típica burla contra otros, siempre, siempre cotillando Botas de más de un millón de bolos, corta cara en rango, porque eso está como mierda los raperos, hasta cuando le regalo el dedo Que los dichos de Tupac y la fosa en Yorkina, que no sé representar, yo no soy de allá Yo me guía en parquecimentos y a pesar de que una niñez de mierda le tengo respeto Yo me guía en parquecimentos y mi clama fuera calma, mataría hasta una nación Pero comprendí gracias a yo y a mi convicción, que el rap venezolano lo que le hace falta es un no Por favor señor, le pido su reflexión, y más allá si quieres de rodillas le pido perdón Pero quite esa cara de culo, esa cara de cañón, que las nuevas generaciones son ejemplos, por favor Como yo se invento unión, y como ustedes tienen unión, y lo que hace falta es unión Yo quiero invitar a una persona que no tenga ese cartel Y que si se hablaba de Hip Hop y de Psiclopedia, habría que mencionarlo siempre Yo quiero que pase adelante, espero que esté activo por ahí, el señor William Biancucci Lo vuelocha con este regalo, lo amo, que a ti se lo puse Yo quiero que a ti se lo puse Esto viene sonando como Chávez con Camilín Como hasta el narco que trafica con dediles Esto es para que el parso del hijo nos depila Como Venezuela hoy que golea Chile La ciudad de la ciudad de la ciudad Y que hay que escuchar y descargándola de nuevo Escupiendo fuego por los padres del inquilino Con la gente seria de rap racista Que en la unión está la fuerza Mi hermano es una leyenda Lo que quiera que me pare soy Alfa, Cuatro y Menaca Y también represento por Eva a toda Caracas Desde Petaria, Copropatia y hasta Caricuao A cinco millones de los corazones No es el papá de los helados Primero creo que son muy grandes y somos delgados Y de la fuerza de otra persona Lo que están siempre equitados Yo como mi hermana hermilla Que como de mi casa, desde sí, como de mi familia Tengo alto ritmo desde el coco, te curo me sobreexigo Ya no hemos peso viejo, ya hasta tenemos hijos Esto es para ustedes, por mi hermano, por mi confianza Bendita significa amor, paz y no me cansa Donde quiera que me pare, esta será mi lanza Pero no hacemos por ser bien floreo, son la esperanza Te pegas a ver, tú sabes, incoledias Y dice Fuskuchi, dime en Ciclopedia Esto está claro, que la vida es lo mismo Si esto es como la fuerza, te causa un cataclismo Escúchalo de nuevo, que es rap hardcore que hicimos Suena algo de conciencia, pero igual es el motivo Que no sobra más soltar lo que fluye en esta mente Para llegar hasta tu mente a poder almener a mí Así es como lo ven, atraída por el hip hop Venezolano, mano arriba por el cuyo, mano arriba por Ramsey Si le ama, se le ama, se le quiere Donde quiera que estamos, son una cara Esto es para ser equipo, por ustedes, pa' qué Todas las cosas, el sentimiento también le quedé muy clara No hay palabras, creeme que nunca te apuntan No hay palabras, creeme que no te disparan Pero creeme que si estás fuera del hecho del camino Si tienes fuerte, creeme, tú no te arruparas Sí, 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 síguelo Estás aquí, tú, yo, la que ande, ande Yo, con esta, yo, con Ransés a la larga Suéltame el beat que suene el abate Pa' demostrar nada de nuevo y descargar que tengo un ba Ya no está claro lo que hay en el frame De frente a tu, 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 tu Víjate que viene el tren La primera, somos el danza en el floreto A tu sabe el trompetito, a mi cameto Descargando flows, arriba de la gato Con Perú, somos venezolano Arriba, 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 arriba Yo, que rato, tal cual, si no te oliva Manda claro Pa' que be ane Ok, 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 ok Tú que estás allí, tú que es hispano Tú que estás arriba, poniente en alto las manos El que no brinque conmigo, no va a ser mi hermano Y el que no brinque conmigo, no hace rap venezolano El que no brinque conmigo, no hace rap venezolano Que no brinca por mi un ser sabén este plano Que no brinca por mi un ser sabén este Thursday ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya tú sabes, entonces la locura, esto es RAL Latino, datos, tú sabes, representando el corazón, vamos. A las emisoras mundiales que colocan temas míos, a todos los sectores que hacen su mundo conmigo, a todo el que ha dado cobijos cuando este cubano moría de frío, por eso ilustrosamente agradecido, y en nombre del padre del hijo estoy vivo. A toda prensa que me llama, jamás me ha negado una entrevista, si no me creen en padejista, la pista desde me fue en la revista, sigo siendo un liricista, cada día crece como artista, Dios me dijo mi carrera en la corte y no desamparo hoy que soy solista, como no agradecer Venezuela y todos sus guardios, a mi 23 de enero y a mi familia me daño, a cada empresario que ya me contrata sin importar horario, a todos aquellos que en mí no creí decían que yo moriría en el barrio, con las manos arriba dice, yo soy así, y jamás morderé la mano que me alimentó más de una vez, yo soy así, si desde que nací yo doy mi vida por Venezuela, y pregunto, ¿ustedes la darán por mí? Para todos esos estados, Venezuela, el mejor país del mundo, coño, si estás orgulloso, este es RAL Latino Fest, hijo. ¿Qué pasó a mi gente? Ray 1200, directamente desde Venezuela, Splash Mash, el DMC, campeón del DMC 2008, un saludo para toda la gente de España, todos los latinos de España, un saludo para el Pana Gato, que viene presentando el RAL Latino Fest 2012, como va a decir el año que viene, estoy por ahí, otra vez lanzando algunos scratches, un saludo para la gente de España, por ahí tengo tremendo panas allá, la gente de Goldfinger Crew, son mis panas allá. Saludos de antemano, bueno, feliz, contento, lo voy a compartir otra vez, en lo que es el mundo de nosotros, el mundo del hip hop, con tremendo, pero un espectacular evento que se está haciendo aquí en Venezuela. De aquí para adelante, bueno, lo que nos pere el cielo, papá. Y al lengo, para la próxima. Bueno hermano, un saludo al Gato, a toda la gente de España, a toda la gente de Latinoamérica, que siga haciendo rap y hip hop real, b-boy, graffiti, DJ, hay muchos movimientos de hip hop en Latinoamérica. Se ha demostrado que el hip hop murió en Norteamérica, pero ha renacido en Latinoamérica y en el habla castellana. Vaya, paz. Ah bueno, y si quieres saber de hip hop venezolano, ponete, o sea, de lascalles.com. Oscar X, de lascalles.com, que hace años apoyando el rap latino. Este pan es un escarteludo, cuyo creen nadie, un escarteludísimo. Yo, no sabe cómo es, el rojo en la casa, representando el hip hop venezolano, representando toda la cultura. Un saludo a toda esa gente que nos está escuchando, multimedia en Dajau, Puerto Pará en Dajau, rap latino en Dajau, el megapro en Dajau, Venezuela en Dajau. Un saludo a la gente de España. Hostia, Nero. Dajau. No sabe cómo es el gato, la casa. Dale, ese cuarto. ¿Ah? ¿A quién le va a dar? Tírala. Vamos a ver el cajo de yo. Tírala. La tiro. Dale. Estamos aquí con la negra. Estamos aquí con la negra. Vamos a... Mira que lo que es, mi gente, aquí estamos con los palmas del litoral, el ruido, la vanesa, el caracuca, el rojo. El rojo que se está cayendo. Misulgen, que me fui por una parrillada por allá, por... Por las minas. Por las minas criminales. Vamos para allá en estos días. Ah, mira que bien. Ah, y la... Y mi mujer. Ay, mi mujer. Esa es mi esposa. Y su amiga. Esa es mi esposa. Mucho gusto. Se yo, Vania, de España. Es de España. Ah, venga, venga. Y la maricona aquí... Hostia, tío. Joder, tío. Dale. Dale. Y bueno, mi gente, un saludo a toda esa gente de Tenerife, a la comunidad venezolana, hip-hopper, que sigue por allá representando. De la mano aquí con el gato. Un abrazo a toda mi gente. Y bueno, estamos aquí en el rap latino representando una vez más, Cancervero y Capú. Y bueno, pero bueno, aquí el año que viene, y el que viene, y el que viene. paz. Mira, mi gente, gracias a los de Cancervero, un placer de comer, con el gato, y convertirnos de nuevo, de nuevo en Venezuela. Un saludo a todos los venezolanos que están allá afuera, en Canadá, en España, en Europa general, internacionales por allá, representando la bandera. Y de verdad, muchas gracias. Cuando vayan para allá, espero que se lleven la amarilla subida roja, para que se huya como Dios manda. Un saludo a todos los venezolanos que están allá afuera. Un saludo a todos los venezolanos que están allá. en España. Un saludo a todos los venezolanos que están allá afuera. Un saludo a todos los venezolanos que están allá afuera. Ya nos la estamos tripeando, vinimos a vacilar, por fin el gato subió para un toque de hip hop, y no como el otro, este es de mayor nivel, y ya le echamos paja al coño de su madre que nos quería cobrar un poco a lucas para entrar, pero mira papá, VIP, o yo, 200. No puede ser, esto es un concierto más amplio, no es como el que fuimos anteriormente, más chiquitito, coño, aquí se supone que viene mucha gente, los músicos cobran, vienen de una huevonada, eso no se puede combatir. Cotur, costilla, está incorporado en la vaina del evento, y entonces un huevón ahí quitándole las lucas, no papá. Un saludo a los brothers de la Peña de España, que se anima, que nunca se calcina, que siempre evoluciona, no termina, sin principio ni final se hizo, Boston Brain le canta desde aquí como el macizo, guayanés con humildad y con respeto, atleta del sonido, usted mismo lo ha visto, este brother va a grabar un concierto, espero que me inviten un día a ser uno allá, yo te canto desde acá, cruzando fronteras y rayas, de la A hasta la Z, lírica que no se queda en gaveta, la neta, haciendo algo por el bienestar de tu planeta, saludos a los hermanos de España, fuerza y buena voluntad, sí, peace. Por el puerto que está ahogado, no sé si viento, no sé ahora lo que siento, no siento si veas pasan, moran por mi cara en casa, marcas, ríjas en casa, imprudencias a veces saca, a veces todo loco pasa, si viera un poco que es un hurraga, who the fuck saca, ramo yo de paca, como paja raca, saca ilícidismo, lo hechizo, no me importa nada, soy el juez y soy quien lo hizo, mientras se aparte yo lo piso, costizas, mis decisiones, como hechizo, brujería, legalizada, ya te fui cerrada, ahora te salva, mi boca para electricidad. Todo el mundo, como dicen de coro, ustedes lo recuerdan, ¿Cómo dicen? ¡Vive, vive, 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 vive! ¡Ahora comienza! ¡Ahora comienza! ¡La corte se concentra! ¡En su código de mente que revienta! El hip hop tienta el estilo que se acierta Con este ritmo abriendo nueva puerta Ahora comienza la corte seco En su código de mente que se acierta El hip hop tienta el estilo que se acierta Con este ritmo abriendo nueva puerta Se concentra y le despierta Se concentra y le despierta Cuando Renda suelta el hip hop auténtico Un aplauso para mi gente auténtica, ¿qué vale? ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Súbele con la puerta abajo! ¡Aprende, hola! ¡Gracias! Un saludo al Gato de aquí de Venezuela, en el rap latino, haciendo hip hop a toda la comunidad de migrantes en España, latinoamericanos, venezolanos que están luchando por que Latinoamérica se sea escuchado en Europa. Somos jóvenes y estamos haciendo en pie de lucha con las líricas de revolución y bueno seguimos en esto, en eventos como este que se está promocionando el hip hop y gente que todavía sigue creyendo en la cultura como todos nosotros. Bueno si, le habla el Splinter acá del grupo Hido Family, directamente de Caracas, Venezuela, un saludo a ese crío allá de España, también saludo a toda la gente del Gato, le estamos echando bull de pichón a la música y cada año aparecemos como un F-16, se están asustando porque está claro que hay música aquí y bueno, esto es Venezuela. ¡Gracias! 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 y el pan al gato de todos los latinos ahí que están en Tenerife, vacilando, vacilando haciendo a jefa, un reggae, un sexo así, de parte de aquí, varones, one dance, eso es así ¡Blesset! Yo voy a poner el nombre de Lito MC Cassidy, saludo a los de rato, a la gente de España Lito MC Cassidy, baby, hot shit Dime en Tenerife ¿Dónde están nuestras manos, vamos arriba ¿Estamos activando, estamos activando? ¿Cómo se está en la casa? ¿Col Rojo? ¿Viste? Vengan, ¿qué pasa? Listo, actually ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!